Muy puntuales con la información del pronóstico del tiempo y al último reporte, por supuesto, de este espacio en las noticias. La temperatura sigue manteniéndose en 25 grados, la humedad elevada, la condición de cielo medio nublada y es que seguimos con este pronóstico de precipitación. Preguntaban en redes sociales a qué horas más o menos aparece este 16% de probabilidad de lluvia desde las 4 hasta las 6 de la tarde es cuando tenemos este 16% de probabilidad de precipitación. La humedad sí se queda durante toda la jornada, la temperatura va a subir, lo cual indica que tendremos nuevamente un día bochornoso. En cuanto a la calidad del aire ya se reporta mala en municipios como San Pedro y San Nicolás, en el resto la tenemos como regular y las temperaturas siguen manteniéndose entre 23 y 25 grados. Hoy la máxima alcanzará los 35 grados, una jornada calurosa a las 10 de la noche, el termómetro en 30 grados. Sigue subiendo la temperatura porque mañana jueves llegaremos hasta 38 grados, el cielo despejado sin potencial de lluvia. El viernes aparece un 20-25% de probabilidad de precipitación, lo que hace que baje un poquito la temperatura máxima, pero que se quede todavía calurosa, llegando a 36 grados. Y sábado y domingo se despeja por completo el cielo, se aleja el pronóstico de lluvia y sube la temperatura hasta 40 grados a la sombra. Así que a prepararnos el fin de semana porque será un sábado y domingo sumamente caluroso. En cuanto a las mínimas se mantendrán entre 23 y 25 grados al amanecer. Actualmente la imagen de radar nos indica el paso de este frente frío sobre el sureste de los Estados Unidos. Este frente frío está interactuando con una línea seca. Entonces tenemos a continuación que se estarán formando nubosidad o nubes en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y que existe la posibilidad de chubascos aislados para estas entidades, además de rachas de vientos de moderadas a fuertes desde los 30 hasta los 70 kilómetros por hora. Incluso existe la posibilidad de formación de tolvaneras o torbellinos al norte del estado de Coahuila. Hay un canal de baja presión que favorece a lluvias en sectores del sureste y oriente del país. Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y el interior de la península de Yucatán nos marcan precipitaciones para el día de hoy. En Tijuana hoy llegaremos a 23 grados, en Mazatlán con 28 grados, cielos con escasa nubosidad en Guadalajara, la Ciudad de México y Veracruz. Cielos con nubosidad presente en Campeche, Mérida y Cancún. Mérida mucho calor llegando a 39 grados. En Torreón también alcanzamos los 39 el día de hoy, pero el cielo estará despejado. Saltillo con 35 grados, Nuevo Laredo con 36 grados y Tampico con 31. En Tampico medio nublado existe, como ya le mencionaba, el pronóstico de precipitación. Hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 9 minutos y la siguiente fase lunar, cuarto creciente que cambia el domingo 8 de mayo. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, pasan una estupenda mañana de miércoles. Cuídense mucho, vamos a un corte comercial, no le cambien. Continuamos con más.